Lozoya asegura que no hay pruebas contra el de haber recibido sobornos de Odebrecht, el país. El exdirector de Pemex Emilio Lozoya aseguró este jueves que no hay evidencias en su contra de haber recibido 10 millones de dólares en sobornos, como se desprende de las declaraciones de tres exdirectivos de Odebrecht, que acusan a Lozoya de recibir este dinero entre 2012 y 2016 a cambio de favorecer contratos a la constructora brasileña. Con rostro serio, acompañado de dos abogados, Lozoya ofreció una rueda de prensa de más de una hora, en la que negó de forma reiterada las acusaciones que pesan sobre él. Lo hizo después de comparecer ante la Procuraduría General de la República, PGR, donde se reservó el derecho a declarar. En la carpeta de investigación no existe un solo elemento de prueba que acredite que recibí dinero de ellos o de alguien, aseguró el exdirector de la petrolera mexicana. La Fiscalía mexicana aseguró el pasado domingo que si no avanza con mayor premura en el caso Odebrecht, es porque sus compañeros en Brasil no quieren o no pueden. El exdirector de Pemex compareció ante los medios cuatro días después de conocerse una investigación en la que se le vinculaba con el cobro de sobornos entre 2012 y 2016, es decir, durante y después de las elecciones presidenciales que llevaron al poder a Peña Nieto. Tres exdirectivos de Odebrecht, se aseguran, en declaraciones juradas que Lozoya recibió sobornos por valor de 10 millones por ayudar en la firma de contratos. Las delaciones obtenidas el quinto elemento Lab, una organización de periodistas mexicanos, corresponden a funcionarios de la constructora Luis Alberto de Meneses, Luis Mamery y Gilberto da Silva que accedieron a colaborar con la justicia para obtener beneficios en sus penas. Su defensa explicó que la PGR le informó de una carpeta de investigación pero que Lozoya no está imputado por ningún delito. Mi conciencia está tranquila, aquí estoy y estaré, dijo Lozoya, quien advirtió con que solicitará el derecho de réplica contra... Gracias.